el mundo del espectáculo está de luto nuevamente y esta vez encontraron a magda rodríguez sin vida la pérdida de magda rodríguez productora del programa hoy y también madre de andrea escalona sorprendió a todos este fin de semana fue confirmada tras encontrarse sin vida la mañana del día domingo primero de noviembre con tan solo 57 años de edad todavía tenía muchísimo que dar muchísimo que vivir magda rodríguez lamentablemente fue encontrada en su residencia en su casa alrededor de las 10 y media de la mañana por una de sus empleadas domésticas quien dio aviso incluso inmediatamente a los paramédicos quienes intentaron auxiliarla minutos después sin embargo esto no sirvió de nada nada más se pudo hacer así incluso lo dio a conocer el periodista carlos jiménez a través de su cuenta de twitter lamentablemente nuevamente el mundo del espectáculo está de luto esta vez se dio a conocer incluso el primer reporte médico que pues habla de la pérdida de la vida de la productora magda rodríguez y pues señala como causa de esta lamentable situación un shock hipovolémico y un sangrado de tubo digestivo el shock hipovolémico para ustedes que quizás se pregunten me tomé pues el tiempo de averiguar un poco de qué se trata y consiste en una afección que el porcentaje de líquido en la sangre o el plasma es demasiado bajo y por lo general esto ocurre cuando una persona se descompensa pues se pierde pues pierde sangre o pierde mucho líquido de alguna manera por malestar estomacal o alguna forma así y pues generalmente en este tipo de casos son así de pérdida de la vida de la persona donde entra el en shock el organismo porque los órganos no reciben suficiente sangre ni oxígeno lamentablemente esta noticia fue confirmada también a través de las redes sociales de televisa espectáculos empresa donde magda trabajó pues en programas como hoy y también en guerreros 2020 muy lamentable esta situación tan sólo con 57 años de edad la verdad nos sorprendió esta noticia el fin de semana además de esto también la conductora patty chapoy se unió a lamentar esta noticia así como la actriz angelique boyer quien también envió su sentido pésame a su hija andrea escalona y pues se le comentó a través de un mensaje diciendo mi más sentido pésame y allí la mencionaba andy escalona lamento mucho este dolor y pérdida tan grande un abrazo fuerte a tu corazón y a toda la familia de magda rodríguez así lo escribió pues la actriz a través de las redes sociales donde se hicieron llegar bastantes condolencias a todos sus seres queridos y amigos cercanos magda rodríguez cumpliría en el próximo 2021 tres años frente a la producción del programa hoy del cual formó parte desde el año 2019 la productora apenas el 22 de octubre recientemente estuvo celebrando su cumpleaños incluso lo celebró al lado de su hija andrea escalona y todo el elenco de hoy lamentablemente tuvimos que comunicarles esta noticia nos sumamos a las condolencias a su hija andrea escalona y a toda su familia le demandamos mucha fortaleza y para poder sobrellevar esta triste noticia y esta situación para que dios le dé el descanso eterno y también a su familia mucha fortaleza y mucha paz recuerden que ustedes están acá en famosos al día si nos ven a través de facebook le pueden dar seguir acá arriba si nos ven a través de youtube saben qué hacer pueden suscribirse a nuestro canal pueden compartir este vídeo y también suscribirse para que sigan siempre al día junto a nosotros aquí en famosos al día